El Bisbal Karaoke hoy con el señor Charlie Hernández y esto que nos dice así El Bisbal Karaoke hoy con el señor Charlie Hernández y esto que nos dice así Llorando a emocionar, hasta que el sol me va a pagar, Dios me va a decir adiós Nuestro amor comenzó a vivir mi vida, mientras haya lucho Y podemos cantar esta sola canción, que una vez corazón, que ya son los dos Cuántas cosas dicen, dos manos sobre el piano Tristes melodías que en el aire van brotando Dicen que nadie va a comprender Dicen que vive sin un sol, dicen que solo allá se siente Ella está con lágrimas en los ojos, que siempre es mundo en los fondos Ella está con ansia de ver la vida, con ansia de ser querida Ella quiere ser una mujer Qué difícil es Qué difícil es ¿Qué difícil es ¿Qué difícil es Hacer de olvidar las cosas de nuestro amor y todo lo que vivimos juntos? Hacer de olvidar las cosas de nuestro amor y todo lo que vivimos juntos? Hacer de olvidar las cosas de nuestro amor y todo lo que vivimos juntos? Tira la voz y tu recuerdo Vive a mí Sufrí de mí